Se hunde el barco Se hunde el barco Si usted sabe navegar Se hunde el barco Usted lo tiene que salvar Capitán, capitán Si sube la marea Capitán, capitán Vamos a naufragar Capitán, capitán Para ongure que se vea Capitán, capitán Usted toma salva Capitán, capitán ¡Oh! Capitán, capitán Se hunde el barco Mi querido capitán Se hunde el barco No lo dejen a pregar Se hunde el barco Si usted sabe navegar Se hunde el barco Usted lo tiene que salvar El barco se hunde No lo puede perder El barco se hunde No lo puede perder Repare la nave Y vuelva a ponerle Su mismo lugar Se hunde el barco Mi querido capitán Se hunde el barco No lo dejen a pregar Se hunde el barco Si usted sabe navegar Se hunde el barco Se lo tiene que parar Capitán, capitán Si sube la marea Capitán, capitán Vamos a no fragar Capitán, capitán Procure que se vea Capitán, capitán Usted toma salva ¡Oh! ¡Rick! Se hunde el barco ¡Y vuelva a ponerle! ¡Se hunde el barco! ¡Se hunde el barco! ¡Este barco quiere parar Se hunde el barco Puede caer la ruta ahora ¡Se hunde el barco! Que se hunde el barco Que se hunde el barco Que se hunde el barco Oye capitán Hola, bien y yo hablando ¡Hola, querido! ¡Hola, querido! ¡Hola, querido!